Mi abuelo va como una moto y me dice a mí que deje los borros, siempre pastillas sobre la mesa y otras cuantas en los bolsillos. Abuelos, abuelitos, abuelos, abuelitos. Abuelos, abuelitos, abuelos drogaditos. El farmacéutico Anselmo es el camello de mi abuelo. Todo el barrio sabe que no son carabelos. Abuelos, abuelitos, abuelos, abuelitos. Abuelos, abuelitos, abuelos drogaditos. Mezclar el alcohol con el cinturón. Hagan una guana sol. Mi abuelo va como una moto y me dice a mí que deje los borros, pero por la noche duerme bien. Anselmo tiene cosa buena. Abuelos, abuelitos, abuelos, abuelitos. Abuelos, abuelitos, abuelos drogaditos. Mi abuelo va como una moto y me dice a mí que deje los borros. Siempre pastillas sobre la mesa y otras cuantas en los bolsillos. Abuelos, abuelitos, abuelos, abuelitos. Abuelos, abuelitos, abuelos drogaditos. El farmacéutico Anselmo es el camello de mi abuelo. Todo el barrio sabe que no son caramelos. Abuelos, abuelitos, abuelos, abuelitos. Abuelos, abuelitos, abuelos drogaditos. Mezclar el alcohol con el cinturón. ¡A la luna o a la sol! Mi abuelo va como una moto y me dice a mí que deje los borros. Pero por la noche duerme bien. Axel no tiene cosa buena Abuelos, abuelitos, abuelos, abuelitos Abuelos, abuelitos, abuelos drogaditos Toma una moto Toma una moto Toma una moto Toma una moto Abuelos, abuelitos